Muy, muy buenos días. La verdad que es una pena que una periodista como Mercedes Milá haya caído tan bajo en la profesión. Una de las grandes entrevistadoras, más allá de ideologías políticas, una presentadora con sello propio, con garra, pero que, bueno, pues en los últimos tiempos ya directamente se ha convertido a la orden mendicante de ¿qué hay de lo mío? Porque, insisto, más allá de que fuese presentadora de ese gran invento y de esa gran revolución sociológica que era gran hermano, que no era más que meter a 16, 20 individuos o no sé cuántos en una casa allí a que hicieran, como diría chiquito, guarentías, guarentías españolas. ¡Chao! Pues eso. Pues ahora ya la señora Milá directamente es que se nos ha hecho, vamos, está pidiendo un programita en televisión española o ser jefa de, directora de comunicación de Moncloa o de Ferrar, del PSOE, porque vamos, el masajito que le metió, ¿eh? Lo que le hizo, mejor dicho, a Pedro Sánchez en la sexta noche del 1 de junio de 2019, es de marca mayor, sí, sí, de marca mayor. Vamos, ha dicho que este tipo es poco menos que el campeón del buen gusto, que es un tipo que no se pelea, que es un tipo pausado, que no pierde el tiempo, claro, no pierde el tiempo, mejor que lo pierden los otros, haciéndole la tesis o haciéndole el manual de resistencia y claro, así lo confundimos a Fran Luis de León, ¿eh? O sea, que es que manda, mandate ello, lo de la señora Milá, dice que este tipo arrasó en las elecciones. Pues es que hasta Iñaki López tuvo que decirle, Mercedes, que ha sacado 123 diputados, ¿qué es el peor dato con diferencia de un presidente del gobierno? ¿Eh? A ver si nos enteramos, ¿eh? Mercedes? Pero no, Mercedes no se entera, Mercedes RQR, que Sánchez, el guay, tal, 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 insisto, qué lástima que una periodista con una amplia y expeditada trayectoria haya acabado siendo la masajista y la babosa de Pedro Sánchez, en fin, qué lástima. Muy buenos días y que tengan ustedes de su feliz domingo.